Le damos la bienvenida a todas las personas que están conectados a este programa y están siguiendo esta emisión a través de CLATSO Televisión. Este es un programa iniciativa de los Centros CLATSO Colombia, diseñado como parte de una campaña que estamos desarrollando de apoyo al proceso de paz en Colombia. Este es uno de los cuatro programas que estamos produciendo para analizar cuál es el estado actual del proceso de paz en Colombia, de la implementación del acuerdo final y sus perspectivas futuras. Esperamos que nos acompañen siguiendo las emisiones de los cuatro programas. La moderación del programa está a cargo de Carolina Jiménez, profesora de la Universidad Nacional y de quien les habla, Jaime Zulvaga Nieto, profesor de la Universidad Externado de Colombia. Gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias a Lourdes Castro y a Camilo González, que son con quienes vamos a dialogar en la tarde de hoy. Por favor, Carolina. Gracias, Jaime. Un saludo para todas, todos y todas. Nos alegra que estén asistiendo al programa. Es un programa que, como lo decía Jaime, va orientado a proponer o proporcionar algunos elementos que ayuden a elaborar una lectura un poco más amplia sobre lo que viene siendo las dinámicas de la paz en Colombia o, bueno, entre la paz y la guerra que desafortunadamente se está padeciendo. Siendo justo el programa de hoy, tiene como preocupación central valorar la crisis humanitaria, las dinámicas de lo que se ha venido llamando como las geografías de la guerra en un escenario de posacuerdo. Como lo señalaba Jaime, hoy tenemos dos invitados, una invitada y un invitado muy especial, conocedores del tema que han estado trabajando muy cercano en los territorios y sobre todo muy cercano con las comunidades, con las organizaciones sociales y con los líderes y lideresas que desafortunadamente hoy son víctimas brutales de la guerra que aún persiste en los territorios. Entonces, nos va a acompañar Camilo González Pozo, que es presidente de Paz, y Lourdes Castro, que es coordinadora del programa Somos Defensores. Entonces, les damos la bienvenida a Lourdes, a Camilo, agradecemos la disposición de acompañarnos y Jaime va a introducir la primera pregunta para esta conversación. Como les habíamos comentado, tenemos interés en analizar cuál es la situación en la implementación del Acuerdo de Paz, pero también queremos hoy en particular hacernos una pregunta y discutirla con ustedes. La salida de la guerra por parte de las FARC dejó un vacío en una serie de territorios en el país, territorios que han sido ocupados por otros grupos armados de diferente tipo. Una de las características, además, es que estos territorios dejados por las FARC al salir de la guerra, que se esperaba fueran ocupados con la presencia institucional del Estado, no lo han sido en una buena parte de los casos. Entonces, la pregunta que queremos abordar es la siguiente. Los territorios han sido ocupados por otros grupos armados en muchos casos, pero el grupo armado que salió no era cualquier grupo. Era un grupo que representaba un proyecto político, militar, insurgente, comprometido con un programa de transformación de la sociedad en un eventual triunfo de ellos y está siendo ocupado por otros grupos armados que no necesariamente tienen esas características. La pregunta que nos hacemos entonces es qué ha pasado con esos territorios, con los conflictos en ellos, con la población, con los procesos de reconfiguración de los territorios en medio de las dinámicas de violencias que han continuado en esas zonas. Esa es la invitación que les hacemos para que nos ayuden a reflexionar. Entonces, quisiera darle inicialmente la palabra a Camilo González, que han estado haciendo un seguimiento muy minucioso, muy riguroso de lo que ha pasado, especialmente con expresiones de violencia, supérstites, en estas dinámicas del conflicto en el país a través de los trabajos de Indepaz. Por favor, Camilo. Sí, bueno, muchas gracias Jaime y Carolina Lourdes. Bueno, yo quiero hacer una primera afirmación. Estamos a cinco años de la firma de los acuerdos en noviembre del año 2016. Y lo primero que hay que decir es que la situación ha cambiado radicalmente. De una situación de conflicto armado, de guerra en la primera década de este siglo, con presencia de impacto en el conjunto del país y con situaciones de confrontaciones, por lo menos en el 40% de los municipios de Colombia, ha pasado un momento en el cual incluso si utilizamos algunas categorías de análisis aceptadas en la academia, no podríamos calificar como una situación de guerra. Tenemos una situación de confrontaciones armadas con conflictos armados y presencia de grupos de diferente tipo. Pero el primer cambio radical es que la dimensión de la confrontación armada ha variado cuantitativamente y cualitativamente. Desde el punto de vista cuantitativo, podríamos incluso recordar que la intensidad de confrontaciones armadas, de confrontaciones entre ejércitos y grupos armadas, las elecciones entre combatientes se han reducido y que en la actualidad la salida de las FARC significa, en comparación, yo creo que la situación actual podría ser equivalente a un 20% en el nivel de confrontaciones. Ahora, eso también se puede reflejar en los indicadores, es el cambio de los indicadores en cuanto a violación del derecho internacional humanitario. Es decir, muchos indicadores de desplazamiento, desaparición forzosa, tortura, secuestro, todos los grandes indicadores presentan una caída y tenemos también esa frontera del 90-80% comparado con la situación de los primeros cinco quinquenios hasta el año 2015, si queremos sacar el promedio inicial. Y ahora, desde el punto de vista cualitativo, desde el punto de vista cualitativo tenemos la presencia de un grupo insurgente, con tradición desde los años 60, el ELN, que mantiene una presencia que se ha fortalecido y expandido en algunas regiones vecinas a sus territorios históricos, y por otro lado tenemos grupos residuales y disidentes de las FARC. Estos grupos en su inmensa mayoría, lo mismo que los herederos del paramilitarismo, tienen una lógica diferente a la lógica de insurgencia contra insurgencia, del origen de todo este fenómeno en los años 60, 70, están caracterizados fundamentalmente por dinámicas de lucro, por búsqueda de rentas, por copar espacios, no espacios políticos, no espacios programáticos, no espacios alternativas de poder, sino copar los espacios de las rentas, de los negocios, diferentes dimensiones de negocios, y buscar controles territoriales en función, no de propósitos estratégicos de poder, sino fundamentalmente de propósitos de negocios, asociados a mafias de diferente naturaleza. Hay un sector de las disidencias de las FARC, la Nueva Marquetalia, el Bloque Oriental, que mantienen un discurso insurgente, pero que no tienen una perspectiva de poder, ni tampoco tienen una dinámica de confrontación armada a los aparatos del Estado. Están dedicados al trabajo de finanzas en las redes de las economías ilegales, y me imagino que también legales, porque las organizaciones guerrilleras se financian en la legalidad y la ilegalidad, eso no es raro, pero no tienen una perspectiva de poder. Incluso no han proclamado que su objetivo sea hacer la revolución por las armas, más bien es un reacomodo desde una opción político-militar, para buscar una nueva negociación, por lo menos en el caso de la Nueva Marquetalia. En el caso del Bloque Oriental, no ha dado muestra de que le interese hablar un lenguaje político, está rechazando un acuerdo. Entonces yo diría que sí, han llenado, han ocupado lugares, por lo menos el 40% de los municipios donde antes estaban, desde las FARC, ahora hay presencia de grupos, de otros grupos menores, sin mandos importantes, no tienen mandos estratégicos, no tienen concepciones programáticas, revolucionales, que puedan convocar a la sociedad, ni tienen posibilidades de repetir un ciclo insurgente en Colombia, como el que se dio en los años 60, o como el que se reanimó a finales de los 70, y que tuvo impacto fundamentalmente en las últimas décadas del siglo pasado, y principios de este. Yo diría en síntesis que hay un cambio cuantitativo y cualitativo. Colombia no está al borde de un reacomodo de fuerzas insurgentes, pero de un nuevo ciclo de guerras revolucionarias y de acciones contra insurgentes del Estado. Hay un reacomodo de violencias que tienen perspectivas distintas, o recomposición de mafias y violencias de diferente tipo, o de todas maneras, recomposición de alternativas democráticas con aislamiento de perspectivas violentas. Gracias, Camilo. Lourdes, Camilo, digamos, ha situado estas reconfiguraciones de la violencia, sin embargo, y presenta a Camilo como elementos que indicarían ciertos desescalamientos. No obstante, hay una expresión muy problemática, dolorosa y preocupante en estas expresiones y transformaciones de los escenarios de la violencia, y es que en todo caso los líderes y las lideresas sociales han estado ahí en ese centro y hoy padecen, digamos, padecemos un asesinato sistemático que parecieran indicar también ciertos elementos y razones políticas que están detrás de esta persecución y de criminalización tanto a las organizaciones sociales como a sus liderazgos. En esta lectura y atendiendo un poco a lo que ha señalado Camilo, desde el programa Somos Defensores, ¿qué valoración han venido construyendo? Vale. Bueno, un saludo especial a Camilo, a Jaime, a Carolina, muchas gracias por la invitación. Antes de entrar de lleno a tu pregunta sobre la situación de los líderes sociales y lo que, el análisis que puede llevar la sistematicidad de las agresiones contra los líderes, si quisiera un poco profundizar lo dicho por Camilo de la configuración de los actores, porque me parece que hay como tres categorías de actores armados en los territorios que se subdividen en otras tantas y que nos crean escenarios muy complejos incluso para determinar de dónde provienen las violencias y las agresiones. Y entonces yo situaría tres categorías que se subdividen en varias. La primera es los grupos post-desmovilización de los paramilitares en el 2006 que se mantuvieron y se fortalecieron y se han ido fortaleciendo mucho más en este periodo gracias a las rentas ilegales, pero que, digamos, también se subdividen como en tres. Los que tienen una estructura más jerárquica y un alcance nacional, los que tienen un alcance más regional y están más ligados y permeados a las dinámicas, digamos, de los territorios, del territorio donde se encuentran, y los que, digamos, simplemente prestan servicios criminales de toda índole. Todos, indudablemente, cada vez más relacionados también con organizaciones delincuenciales, bandas criminales y entre estos tres se tejen distintos tipos de alianzas. Luego tenemos los que pueden ser los grupos post-acuerdo gobierno FARC, que también yo los dividiría en tres. Los que no entraron a ser parte del acuerdo, digamos, todo esto que vendría de lo que se conoce como las estructuras de Gentil Duarte, pero que a diferencia de lo que eran antes, no es una estructura absolutamente jerarquizada, sino más bien de coordinación de sus distintas estructuras, lo que son las disidencias, lo que se conoce como la nueva marquetalga que entraron al proceso de paz y salieron del proceso de paz, y lo que podríamos llamar los grupos post-acuerdo difusos, que no tienen ese discurso de reivindicarse como las antiguas FARC, no son la nueva marquetalga que estuvo y salió, sino como son una mezcla de todos los anteriores. Y digamos que la estructura más fuerte, diría yo, es la de Gentil Duarte y ahora con este comando coordinado del occidente del que hablaba Camilo y con muchas disputas también con los de la nueva marquetalga. Tenemos por otro lado la presencia y el fortalecimiento que ha tenido el ELN como grupo insurgente, también en muchos territorios en disputas muy fuertes con estos anteriores y como cuarto actor tenemos que también ha aumentado la presencia de la fuerza pública en los territorios con iniciativas como el plan de acción oportuna y las zonas estratégicas de intervención integral más conocidas como zona futuro que también el aumento de su presencia en los territorios y el desarrollo de acciones cívico-militares pues también se vuelve se convierte en un factor de riesgo y de agresiones y violencias entonces lo que lo que quería ilustrar con eso es que tenemos un marco muy complejo de actores y que según las regiones y los territorios cambia las dinámicas de esos actores unos pueden tener una presencia digamos territorial consolidada en otros puede haber disputas de distintos actores por el territorio en otros pueden haber pactos transitorios en función de determinados intereses pactos entre distintos actores incluso entre actores que podrían ser considerados de neoparamilitarismo con estos actores de disidencia y con bandas criminales se tejen también múltiples alianzas que hacen cada vez más también que por ejemplo sea más difícil determinar de dónde vienen las agresiones a los liderazgos sociales entonces ahora sí con toda esta complejidad de actores que me parecía importante mostrar es evidente que pues como tú dices las agresiones a los líderes sociales sobre todo en los últimos dos años tres años ya han venido en aumento el 2020 por ejemplo nosotros desde el programa somos defensores lo registramos desde que existe el sistema de información del programa como el año donde más agresiones se cometieron a los líderes sociales en general y con el mayor número de asesinatos a los líderes sociales pero también como lo ha registrado la propia oficina del alto comisionado de derechos humanos de las naciones unidas desde el 2018 vienen aumentando las masacres y el año pasado en el 2020 la oficina de naciones unidas de derechos humanos registró el mayor número de masacres desde el 2014 han aumentado los desplazamientos significativamente los confinamientos de población igualmente el reclamamiento por parte de todos estos actores de niños niñas y adolescentes hemos tenido también sobre todo desde el año pasado un incremento sustancial de la siembra de minas antipersonales con sobre todo por dos causas por un lado por las disputas territoriales entre los distintos actores y por el otro también como forma de protección a los cultivos ilícitos en la medida en que se ha impuesto cada vez más la radicación forzada sobre la radicación voluntaria también los actores armados vinculados a las dinámicas de cultivos ilícitos han acudido a la siembra de minas antipersonales para para proteger los cultivos esto también es un signo muy significativo en el 2020 de cómo las agresiones a los liderazgos que defienden la sustitución voluntaria de cultivos en el marco del acuerdo de paz aumentó significativamente entonces lo que yo te podría decir es que en la dinámica de agresiones a los líderes sociales hay intereses detrás muy complejos y cambian y varían según la región y la configuración de los distintos actores en el territorio pero yo diría que siempre hay un interés detrás de la agresión a un líder social un interés que puede estar ligado a intereses políticos un interés que puede estar ligado a rentas ilegales un interés que puede estar también a intereses económicos legales o una mezcla de todos los anteriores dependiendo de la complejidad de las dinámicas que se den en los territorios un escenario muy complejo no solamente por la diversidad de los actores sino por la diversidad territorial también de los intereses que están en juego pensaríamos entonces que estamos en un escenario de escalamiento de violencias que tienen entre otros propósitos la disputa de esos territorios con fines de apropiación de rentas de diferente tipo digamos fines de lucro pero con un impacto político fuerte sobre las comunidades y ambos han hecho referencia también a la persistencia de lo que en el acuerdo se llama los herederos de los paramilitares las organizaciones paramilitares que se mantuvieron después de las desmovilizaciones a comienzos en la primera década durante el gobierno de Álvaro Uribe de estos grupos de paramilitares es clarísimo y así lo muestran los testimonios no solamente en justicia y paz sino también en la jurisdicción especial para la paz los vínculos que han existido entre sectores del estado y particularmente de las fuerzas militares y de policía con los grupos paramilitares es posible que cómo puede entender uno el por qué la ineficacia de las políticas estatales para garantizar la seguridad por ejemplo de líderes y lideresas sociales de excombatientes de las FARC en estos territorios en donde se desenvuelve esa lógica de violencias que ustedes plantean y es dable preguntarse puede tener algo que ver eso con que sobrevivan esas relaciones perversas entre grupos paramilitares o estos grupos armados ilegales y sectores del estado sobre los cuales pues ya existe una muy abundante literatura por lo menos para esas relaciones del pasado podemos estar todavía en una situación de esas en la que la incapacidad del estado para enfrentarlo tiene que ver con la supervivencia de esos vínculos mira yo quiero bueno quiero hacer dos anotaciones la primera hay que mirar la dinámica en un plazo amplio y definir dentro de eso digamos si momentos periodos o fases diferentes una cosa es comparar la situación de antes de los acuerdos con la situación actual y otra cosa es comparar la situación en la situación pos acuerdo lo que ocurrió en los años 17 de este siglo con lo que ha venido ocurriendo en los años posteriores la primera comparación nos muestra el cambio de signo del conjunto del panorama por la modificación de los escenarios de guerra y la caracterización del periodo como de transición al posconflicto no como un periodo de conflicto generalizado y de guerra generalizada en el país sino las contradicciones de la transición y donde por lo tanto hay que mirar los elementos y las relaciones si uno mira qué pasó inmediatamente y esto me lleva a la pregunta de Jaime qué pasó inmediatamente después del acuerdo en todos los municipios de Colombia incluso en aquellos donde ha tenido presencia recurrente histórica el ELN o los paramilitares hubo una distensión hubo una disminución de las intensidades de las confrontaciones en municipios de intensas confrontaciones y presencias disminuyó tremendamente todo tipo de signos y se generó un empoderamiento social impresionante no solamente a nivel local sino a nivel regional y nacional es decir aquí lo que ha habido no ha habido solamente una reconfiguración de grupos armados y de violencia una reconfiguración social una reconfiguración de poder de base de las comunidades desde las juntas comunales las comunidades étnicas cabildos consejos comunitarios algo extraordinario no se puede explicar lo que pasó en la insubordinación social y las protestas del 2021 si no tenemos en cuenta lo que se ha desatado como reconfiguración y en la disputa por los territorios ¿qué ha sucedido? que frente a este empoderamiento social por el control de los territorios por la aspiración a las transformaciones que incluso algunas de ellas se dibujaron en el acuerdo de paz frente a eso lo que se ha visto es el incumplimiento del estado y por el contrario el desarrollo de estrategias de guerra y no estrategias de transición para la paz entonces en ese contexto es que se da una disputa por el control territorial y esa disputa del control territorial opone a estos grupos residuales incluso pequeños grupos que tratan de reposicionarse de ocupar vacíos o disputas por territorios entre viejos grupos que entonces chocan contra una población empoderada mucha de la dinámica de asesinato de líderes tiene que ver con la reacción de esa recomposición de armados frente a la recomposición de un poder de base eso es lo que se ha venido dando en la dinámica pero nosotros tenemos que particularmente con el nuevo gobierno la lógica que se impone en los territorios es la lógica de guerra el gobierno decide que no ha habido realmente un conflicto en Colombia que ese acuerdo es ilegitivo y que hay que sustituirlo por otro tipo de aproximación a la paz lo que llaman la paz con legalidad o cosas por el estilo y junto con eso se da una iniciativa de recomposición de grupos armados con el contra de la gente entonces nosotros vemos eso yo creo que en esa coyuntura vemos un nuevo escalamiento una buena ola de asesinato de líderes no al nivel de lo que existía anterior a los acuerdos nosotros vemos una curva donde efectivamente cae con los acuerdos y en el año diecisiete y dieciocho diecinuevemente comienza a crecer pero con una característica en medio de la pandemia la lucha por el control territorial en muchos territorios ha mostrado una dinámica superior del poder popular de base frente a los poderes armados y eso se ha reflejado en que el control popular extraordinario en la pandemia frente a los temas de salud de seguridad alimentaria en muchos territorios más de ochocientos municipios multiplicaron las guardias cívicas comités comunales guardias campesinas guardias indígenas y eso ha tenido impacto incluso en la modificación de situaciones para algunas comunidades por ejemplo las comunidades indígenas el pico de asesinatos en esta en este reanimamiento se dio en el año dos mil veinte con nuestra estadística tiene un registro que por metodologías y otras cosas tiene cifras un poco mayores de las que presenta la defensoría del pueblo y muchas organizaciones y llegó a trescientos diecisiete una cifra una parte importante de ese incremento por asesinato de líderes indígenas y en la zona suroccidente de Colombia el empoderamiento de la minga ha neutralizado a muchos de estos actores en perreros en los cuales hay un revivamiento y una recomposición impresionante se ha dado empoderamiento de la gente recomposición e incremento de capacidad de estas pequeñas organizaciones que algunas se han vuelto verdaderamente grandes eso tenemos registro reciente acabo de llegar ahora me bajé el avión y tuve conversaciones con los líderes de los municipios de toda la cordillera occidental y es favorosa la situación ese objeto se dan esas dos dimensiones y al mismo tiempo también una recomposición militar entonces que piense yo creo que por eso vamos a tener una disminución del número de asesinatos de líderes sociales en el año 2021 comparado con el 2020 por ese juego y al mismo tiempo un incremento un escalamiento impresionante del asesinato de los combatientes y de las masacres que tienen unas lógicas que no son iguales pero que están relacionadas con esta lucha por posicionamiento territorial el estado no desarrolla una política una política de guerra pero incluso no es una política de confrontación de desmantelamiento de las organizaciones herederas del paramilitarismo que es una de las cuestiones que definió el acuerdo de paz ese desmantelamiento no tiene una estrategia no tiene una política pública que fue acordada dentro de los conjuntos de los acuerdos de paz y tenemos nosotros por eso una persistencia imagínense en el año 2005 se produce la desmovilización de los paramilitares parcial que fue y desde el año 2005 acá lo que se llama los gaitanistas clan del golfo y demás siguen teniendo influencia en 180 municipios sobre todo en el noroccidente de Colombia y ha habido una incapacidad del estado para realmente accionar complicidades ahí no se trata solamente de grupos armados que buscan rentas no son grupos armados articulados a complejos empresariales y con complicidad de poderes políticos hay una trama macrocriminal que conjuga intereses y uno lo mira en los intereses del oro de la madera de la tierra del poder político se entrelaza ese elemento eso el acuerdo de paz no significa la desaparición de ese fenómeno de acumulación de poder y de riquezas en Colombia por esta múltiple alianza que tiene en la violencia armada un componente central y eso sigue vigente no hay estrategias suficientes ahora yo diría que no estamos en un periodo de expansión de estas formas de heredera del paramilitarismo estamos en una transformación mafiosa y una transformación mafiosa con expresiones focalizadas no estamos en el momento de los años finales de los 90 y principios de este siglo cuando fue esa múltiple alianza con la gente del Estado y del poder económico significó la expansión pavorosa en el país de una guerra paramilitarizada no ahora estamos en un proceso mafioso de estos grupos y complicidades en la medida en que tiene implicaciones con agencias del Estado y de los poderes económicos pero con un poder destructivo premio el hecho de que tengan capacidad de presencia en 200 municipios de manera recurrente por lo menos en 120 que tengan ese poder tan grande no solamente en el noroccidente sino en el corredor que va hacia la frontera con Venezuela y por el Caribe a las zonas de exportación ilícitas en la Guajira por ejemplo es un hecho de un peso con 4.500 hombres organizados en estructuras armadas en este grupo y en sus sucedáneos aliados y demás que tienen una capacidad destructiva en Colombia tenemos que tener de conjunto verla la complejidad significa la diversidad de situaciones ¿no? significa que al tiempo que estamos pasando una posibilidad de transición que ha desescalado la guerra de conjunto hay una reconfiguración armada impresionante lo mismo en los grupos disidentes y recibares esos podríamos decir que tienen más de 3.500 efectivos armados y es una cifra considerable no son los 30.000 que tuvieron las FARC a principios de este siglo pero sí con estructuras y demás tienen una capacidad de perturbación enorme y eso se da por la ineficacia de las políticas de Estado por la no implementación de los acuerdos de paz por los intereses que están allí es que en el fondo como lo estaba diciendo Lourdes allí lo que hay son intereses en fuegos políticos y económicos y una forma de apropiarse el territorio la disputa por el oro por ejemplo es clarísimo la cadena de los ilegales con los legales con el lavado de activos y el entronque con el narcotráfico con la madera la mayor parte de la madera es ilegal y por eso quieren los territorios técnicos y hacen la guerra no es que haya una guerra y eso lesiona los territorios técnicos hacen guerra y acción armada para apoderarse de los territorios étnicos y de las zonas de reserva forestal y territorios ambientales en Colombia no hemos superado esas lógicas de acumulación violenta y ahí juegan un papel los paramilitares y el paramilitarismo que es diferente a la expresión armada es un conjunto donde interactúan también agentes del Estado y del Poder Económico entonces yo llamo a que miremos y si uno toma la fotografía actual dice esto es un avispero y no hay salvación pero si uno toma la película se da cuenta de que ese es un avispero pero es un avispero porque se han destruido muchas de las colmenas de las avispas y que esta situación no tiene como destino determinado una profundización y escalamiento de confrontaciones armadas y de guerras es un juego de conflictos un juego de posibilidades donde al mismo tiempo está ese empoderamiento social y democrático y la persistencia de los factores favorables a la guerra Gracias Camilo Lourdes un poco como en la línea de argumentación que planteaba Camilo y a partir de la pregunta que hace Jaime yo creo que ahí Camilo ha situado algo fundamental y es que el acuerdo en el punto 3 particularmente en todo el componente de 3.4 genera unas condiciones que deberían ser efectivas en términos por una parte de garantías de seguridad para las comunidades y por la otra de combate efectivo al paramilitarismo y a todo el circuito del narcotráfico que hace parte también en el punto 4 ¿cómo valoras tú esa responsabilidad estatal en términos del incumplimiento de ese elemento establecido en el acuerdo final y cómo en consecuencia eso ayuda a explicar estas reconfiguraciones de la violencia de las que nos habla Camilo y por el otro lado que me parece muy importante y que Camilo lo destaca con mucha fortaleza es pese a eso las comunidades se han apropiado pese incluso a esa para institucionalidad que crea el gobierno de Duque que es muy importante porque en todo caso durante el gobierno de Santos se logra crear el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política se crea una alta instancia es decir se crean los dispositivos institucionales que parecían caminar en unas lógicas de garantía y durante el gobierno de Duque se queda el plan de atención oportuno se recibe la asistencia de seguridad de los Estados Unidos es decir se crean las zonas futuras que tú has señalado una serie de elementos que desconocen lo ha acordado y pese a eso o justamente por eso te han venido también presentándose un fortalecimiento de los procesos populares en defensa de los territorios si pudieras abondar desde la perspectiva del programa sobre esos asuntos estaría muy bueno gracias gracias Carolina pues sí retomando lo que tú me planteas y la pregunta inicial de Jaime yo comparto con Camilo como que tenemos como tres grandes aristas uno es por una parte el incumplimiento de los acuerdos de paz de la integralidad del acuerdo de paz dos no en ese incumplimiento del acuerdo en relación a la que tú planteas Carolina de todos los dispositivos creados por el 3.4 que eran herramientas muy importantes para la construcción de una política pública de garantías para las comunidades los excombatientes los liderazgos sociales pues realmente si miramos el estado del arte de cada uno de esos dispositivos la implementación es mínima más bien lo que yo diría es que se ha dado una superposición de figuras de superponer a esos dispositivos del punto del punto 3.4 otros dentro de las iniciativas de paz con legalidad en una lógica pues absolutamente distinta ya no de seguridad humana sino de seguridad clásica y lo que se ha hecho es superponer unas figuras sobre otras Camilo podría hablar por ejemplo mejor que yo porque es miembro de lo que ha pasado con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que siendo una Comisión de Estado prácticamente se le ha relegado a un segundo plano porque tienen tienen más peso las instancias dentro del plan de acción oportuna por ejemplo o que los proyectos de las como se articulan los proyectos de las zonas estratégicas de intervención integral con los PDET cuando los proyectos de estas zonas estratégicas de intervención integral se definen en el Consejo de Seguridad Nacional imagínate el cambio de lógica tan impresionante o que ha pasado con la unidad especial de investigación que realmente si es cierto que ha avanzado digamos en algunos en las investigaciones sobre los crímenes de los excombatientes pero sobre todo quedándose en autores materiales no en determinadores pero que en realidad no está cumpliendo su función primordial que era una investigación macrocriminal sobre las estructuras de poder de todas estas organizaciones sucesoras del paramilitarismo entonces si hiciéramos de cada una de esas figuras un estado del arte de en qué va la implementación del 3.4 pues lo que yo diría es que o se distorsionó el sentido o se le superpusieron otras figuras con una lógica distinta que por lo tanto distorsionan totalmente el espíritu que tenían en el marco del acuerdo de paz para proporcionar garantías a las comunidades y a los liderazgos y a los excombatientes en los territorios eso en relación al acuerdo de paz y concretamente al 3.4 lo otro pues la falta de voluntad política en realidad para avanzar en una política de garantías para el ejercicio de los liderazgos sociales o sea este gobierno empezó con muchos bombos y platillos de que iba a a desarrollar una política pública de garantías las plataformas estuvieron en diálogo en interlocución con el gobierno se pararon de la mesa después se planteó un cómpas en fin esto ha dado vueltas y vueltas pero a la final nada lo que seguimos teniendo son estrategias eminentemente reactivas hay muchas herramientas dispersas que si se articularan y todo digamos dándole un mismo cuerpo se podría estructurar sobre todo a partir de los puntos de los dispositivos del 3.4 una política pública de garantías que en este momento no hay o sea tenemos es una cantidad una serie de estrategias reactivas y de dispositivos dispersos y lo otro tiene que ver con lo del paramilitarismo y comparto plenamente lo que dijo Camilo aquí lo que pasa es que bueno se habla de las estructuras paramilitares pero del paramilitarismo como ese plan criminal como esa estructura organizada donde confluyen distintos poderes o sea el hombre de atrás digamos por ponerlos en términos penales de Roxin eso nunca nunca hemos llegado hasta allá y creo que hay un factor muy determinante que es la impunidad la impunidad que ha rodeado la existencia del paramilitarismo como estructura criminal y organizada de poder y ahí creo que es bien importante traer a colación que pasó con todo lo que salió de justicia y paz todas las compulsas de copia de copias hacia la fiscalía por lo que salió en los procesos de justicia y paz por ejemplo de vínculos entre las empresas con graves violaciones de los derechos humanos de los paramilitares y que fueron remitidos a la fiscalía no conocemos nada y sabemos que se recopiló mucha información sobre eso pero no sabemos nada eso en relación digamos a los vínculos con intereses económicos legales si vamos con en relación a la fuerza pública los vínculos con la fuerza pública pasa lo mismo nos quedamos hace creo que fue un año o más que salió en semana lo de la operación bastón de la propia investigación de contra inteligencia a altos mandos militares donde lo que alcanzamos a conocer porque de resto no 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 supimos nada más es que por lo menos 16 altos mandos 16 generales estaban involucrados en en acciones de corrupción pasando información a estructuras como el clan del golfo incluso estructuras de la propia disidencia de las FARC y de eso tampoco sabemos nada entonces creo que hay un elemento también fundamental en el análisis que es la impunidad y seguimos atrapados en ese en esa impunidad que es un caldo de cultivo y alimenta el círculo vicioso de las violencias les pediríamos a ambos una mirada sobre la perspectiva futura intervenciones de un minuto dos minutos tal como va esto el avispero que se desbarató cierto y que están condensadas las avispas o las avispas en el largo plazo esto hacia dónde va en la perspectiva además de los procesos de construcción de paz asociados a la implementación del acuerdo final bueno yo diría apartamos de que efectivamente está un momento de crisis en la transición hacia el posconflicto por las dificultades de implementación del acuerdo por las capacidades del gobierno y del poder del estado de frenar la implementación por parte de sectores que se opusieron desde el origen al acuerdo de paz y que ahora gobiernan tienen las palancas del gobierno se obtiene mucho peso estamos en un momento de crisis en la transición el asunto es que en esa dinámica de crisis hay contrapesos el contrapeso mayor es la dimensión de la insubordinación social democrática y popular es algo sin antecedentes en la historia reciente de Colombia y tiene un signo contra la guerra por la paz por transformaciones sociales democratizantes que van en ese sentido en el mismo sentido entonces vamos a tener yo creo que vamos a tener una situación de crisis prolongada con coyunturas muy decididas para mostrar posibles caminos en lo inmediato tenemos la coyuntura electoral la configuración del congreso y de la presidencia de la república no es que sea todo pero allí vamos a tener una primera prueba de cómo y lo que triunfa es esta dinámica de hacer trizas los acuerdos que sigue vigente ya además lo proclamaron como bandera declararon de nuevo la ilegitimidad de los acuerdos desde esa perspectiva y la urgencia de replantearlos para buscar un escenario de la amistía general o otra cosa o el estilo entonces ese sería pero el otro escenario es que por el contrario se sigan debilitando esas expresiones y se logre un camino hacia un nuevo pacto lo que esa sería la otra perspectiva y es hacer una reafirmación del acuerdo de paz y crear las condiciones para avanzar hacia nuevos pactos que permitan superar escenarios de presencia de las armas en la política y en los negocios yo creo que estamos en la posibilidad de que efectivamente lo que triunfa sea la perspectiva de la paz pero es una situación de un desequilibrio inestable para reforzar la cosa en la cual la incertidumbre es una característica el equilibrio de fuerzas es impresionante tenemos un ascenso de las fuerzas democráticas efectivamente pero las fuerzas democráticas no han llegado al punto de ser lo suficientemente fuertes para recomponer hegemonías y las fuerzas de la guerra tampoco logran configurarse con las fuerzas de suficientes para imponer en Colombia sus designios pues de hacer trizas los acuerdos y una nueva dinámica de guerra en esa incertidumbre las apuestas están yo creo en una revolución de conciencia que se ha producido en Colombia desde los acuerdos de paz y que viene de antes que es una revolución de conciencia en contra de la guerra en contra precisamente de todas esas formas de reproducción de violencias en defensa de la vida de lo más elemental de los derechos humanos parece que entonces podría hablar de revolución de conciencia al lado de reformas pero es alrededor de reformas de profundo significado democrático que puede ver la parte de la esperanza es decir que no es el designio de una nueva guerra lo que tenemos al frente sino el designio de una confrontación entre la esperanza de un país con posibilidades de paz y de transición o la desesperanza del triunfo de las hegemonías de ultraderecha partidarias de nuevas guerras Lourdes por favor ok no es que pensé que de pronto ya por tiempo no daba bueno comparto lo lo que dice Camilo creo que en medio de toda es la desolación que hay con todas estas dinámicas de violencia y de y de agravamiento de la situación de derechos humanos también hay un hay algo que nos llena de esperanza que esto estas protestas sin precedentes que vivimos de mayo a julio de este año con su multiplicidad de agendas con su multiplicidad de actores con nuevos liderazgos que emergen es súper esperanzador coincido también que esto ha sido posible gracias al acuerdo de paz esta esta emergencia de de actores que han definido no callar más y hacer sentir su voz esto también es uno de los de los que podemos decir los activos que tenemos del acuerdo de paz y y bueno no sabemos o sea creo que está muy reciente lo que fue este estallido social sin precedentes todavía los impactos más allá que pueda tener esto pues todavía no los podemos predecir pero yo también igualmente creo que que hay un cambio hay un cambio en la ciudadanía en general hay un cambio en la conciencia y en ese cambio hay un un profundo calado democrático y de compromiso con el acuerdo de paz también de legitimación de los liderazgos sociales en medio de tanta estigmatización histórica de la que han sido víctimas y de la que también se desprende la violencia y en ese proceso que no sabemos a dónde nos puede llevar porque también se está configurando pues si pienso que la coyuntura electoral pues nos va a dar claves muy importantes en esa disyuntiva de apostar por la paz de apostar por la implementación del acuerdo o de del continuismo de una dinámica totalmente opuesta a todo a todo lo planteado por el acuerdo de paz y que cada vez más sigue una deriva autoritaria diría yo entonces esto esta coyuntura electoral pues pues es uno de los escenarios más importantes en ver cómo se van decantando estos caminos lourdes camilo muchas gracias podríamos quedarnos aquí conversando es un tema muy importante muy complejo pero bueno queremos agradecerles las contribuciones la generosidad de compartir este espacio con nosotros y bueno y con toda la gente que esperamos pueda seguir este capítulo de estos programas en defensa de la paz en Colombia y solo cerraríamos diciendo que como ustedes lo señalan en efecto son momentos de incertidumbre son momentos difíciles pero también esperanzadores y el acuerdo final sigue constituyéndose en una herramienta importante para avanzar en las transformaciones que requiere este país para en un horizonte de un camino mucho más justo y una vida mucho más justa para todas y todos muchas gracias Jaime yo quisiera agregar simplemente que la insurgencia social que se produjo en los últimos meses en este país tiene una profunda un profundo compromiso con la construcción de paz en el país no solamente con la implementación del acuerdo sino con una paz que va mucho más allá de lo acordado y de lo establecido en la mesa de conversaciones en La Habana bueno hasta luego que estén bien gracias gracias hasta luego buena tarde muchas gracias y muchas gracias a la audiencia que nos ha acompañado gracias a la audiencia Gracias por ver el video.